Señor Presidente, distinguidos delegados, los trabajadores creemos que la universalización de la justicia social trasciende los tiempos políticos y requieren del compromiso de todos. La problemática de los migrantes y sus derechos, la falta de trabajo decente en las cadenas globales de suministro y el empleo para la transición a la paz resultan pertinentes frente a los desafíos de la agenda del futuro del trabajo. Hoy observamos un ataque de los derechos sociolaborales y una creciente desigualdad en el mundo que requiere de la OIT un rol activo y una mayor inserción en el poderoso escenario de la economía global. No admitimos una OIT que acepte un modelo de desigualdad consentida a través del tripartismo. Debemos encontrar soluciones para ponerle fin a la pobreza, al desempleo, especialmente el de los jóvenes, a la esclavitud moderna y a las peores formas del trabajo infantil. Como dice el Papa Francisco, somos testigos del crecimiento de la pobreza en el mundo y de la brecha social que se hace cada vez más grande, pobres que son empobrecidos por otros excluidos y marginados, a la vez que vemos espantados amplias regiones del mundo donde pobreza significa hambre y muerte. El trabajo decente y digno es la única herramienta efectiva para lograr un desarrollo sostenible, especialmente en el cuidado del medio ambiente. No aceptamos un mundo donde las desigualdades se profundizan, aumenta la concentración de la riqueza y la única respuesta es la precarización de las condiciones de trabajo. En América Latina vemos con preocupación una tendencia a criminalizar la protesta social, intentando restringir el derecho de huelga, entre otros. En la región no alcanza con haber logrado la democracia. Hay violencia y muerte, conductas antisindicales, falta de diálogo social efectivo, de libertad sindical y negociación colectiva. El movimiento sindical de la región reafirma la plena vigencia de los derechos fundamentales y su ejercicio. En el reciente Congreso de la CSA identificamos los déficits que muestran nuestro continente con los mayores contrastes de desigualdad estructural. En varios países se están aplicando políticas de ajuste que responden a la nueva arquitectura financiera internacional y no a las necesidades de los pueblos. Los gobiernos deben dar prioridad a los valores de la política con trabajo decente y desarrollo sostenible con inclusión social. ¿Con qué fuerza política contamos los trabajadores para hacer realidad un mundo más justo? Desde la región exigimos que en las agendas políticas se incluyan las negociaciones de los trabajadores porque solamente dando respuesta a la desocupación y a la pobreza se puede garantizar la paz social. En nuestro país, ante las medidas económicas que implican aumentos de medidas en los servicios esenciales que han significado una pérdida importante en el poder adquisitivo de nuestro salario y el aluvión de despido en el sector público y privado, los trabajadores argentinos demostramos que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás con la multitudinaria movilización del 29 de abril pasado dando muestras concretas a la unidad en la acción de todas las centrales sindicales. La movilización fue la respuesta a las políticas alejadas de los intereses de los trabajadores que quieren imponerse en el marco de una matriz internacional que coloca al trabajo en el centro de las políticas de ajustes. Reclamamos que las medidas económicas que aplica el nuevo gobierno deben tener un correlativo en la dimensión sociolaboral y productiva. Venimos sosteniendo que la inflación provoca la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una fuerte transferencia de ingresos. Por ello es importante lograr la estabilidad económica que defiende el salario real de los trabajadores y permite el desarrollo productivo del país. Necesitamos un Estado protagonista, impulsor del desarrollo estructural y productivo recreando el mercado interno y la defensa de la industria nacional. Necesitamos empresas que coloquen a la persona en el plano principal y tengan un compromiso para construir un país más justo y más equitativo. Insistimos en la necesidad de crear un Consejo de Desarrollo Económico-Social como herramienta institucional para el debate de políticas públicas orientada a terminar con la informalidad y la pobreza estructural. Quiero destacar que Argentina en octubre del 2017 será la sede de la Cuarta Conferencia Mundial contra el Trabajo Infantil. El movimiento sindical reafirma el compromiso de lograr avances y directrices para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el mundo. El movimiento sindical debe estar unido y fortalecido para defender sus derechos y lograr un mundo con justicia social para todos. Muchas gracias.